Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias, dos fichajazos. El primero está prácticamente hecho, prácticamente cerrado, y el segundo... Ya hablaré de ello. Nuestro querido Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un auténtico crack. En su posición es uno de los mejores del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del crack internacional brasileño de tan solo 25 años de edad, que juega en el Leeds, exactamente, de extremo, Rafinha. Regateador como pocos. Tácticamente es brutal y encima tiene gol. Al principio viene para sustituir a Ousmane Dembélé. Va a firmar para las próximas cinco temporadas y su sueldo va a ser de los más bajos de la plantilla. Ojo al sacrificio que va a hacer Rafinha para jugar en el Barcelona y eso es de valorar. Fue clave en la operación su agente, el culé de pura cepa, Deco. Y ahora vamos con el segundo fichaje. Varias fuentes están afirmando que el Barcelona también ya tiene cerrado al delantero polaco del Bayern, Lewandowski. Pues bien, según mis fuentes, esta noticia es totalmente fake. Nuestro club no tiene nada cerrado con Lewandowski. Es verdad que actualmente es el mejor delantero, uno de los tres mejores delanteros del mundo, pero por edad, por cuestión de edad, ya sabemos que tiene 34 años, pues no interesa al Barcelona. El objetivo número uno de nuestro querido Barça es Erling Haaland y Laporta va a tirar la casa por la ventana en verano por el delantero noruego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!